Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su noticiero meridiano, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Estamos preparados para brindarle las informaciones más trascendentales del día a nivel nacional e internacional. Le recordamos que ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Así es Daniel, de inmediato usted puede buscarnos a través de Facebook como BTV Somos Todos Honduras y ver la transmisión en vivo de todos nuestros noticieros y no perderse de ninguna de las informaciones. Díganle a sus amigos y familiares en el país y en el extranjero que ya no pueden perderse la señal de BTV, Jordana. Muy buenas tardes Daniel, muy buenas tardes Francis y a usted por comenzar su fin de semana informándose a través de Acción BTV, cara a cara con la noticia. De inmediato comenzamos con las informaciones y este día se ha capturado a una menor de edad que supuestamente utilizaba a una niña de tres años para cobrar el impuesto de guerra en la capital. En las últimas horas se ha realizado o se ha efectuado la captura de una menor de edad en esta ciudad capital. Hay mediaciones del barrio Viadela de esta ciudad capital. Se trata de una menor de 15 años de edad quien es conocida ampliamente con el alias de la China. Cabe mencionar que al momento de su detención se le decomisó alrededor de 1.100 lempiras producto del cobro por extorsión a diferentes negocios de la zona por donde fue capturada. Esta persona pues con el fin de despistar a los agentes utilizaba una menor de edad, una niña, estamos hablando de dos años de edad, y pues ya se le llevaba un seguimiento y se comprobó que esta jovencita llegaba a los diferentes negocios todas las semanas, los días jueves a cobrar extorsión. Va a ser, ya ha sido enviada a la fiscalía correspondiente por suponer la responsable de la infracción penal de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Cabe mencionar que hasta el momento pues ya son 123 los menores capturados en el año 2017, de los cuales 22 son menores. Siempre pues haciendo el llamado a los padres de familia y a los maestros de diferentes instituciones educativas de estar vigilantes tanto en las actuaciones de nuestros hijos a los padres y actuaciones de los alumnos a los maestros y directores de centros educativos. Bien, y continuamos con más información. En menos de 24 horas la policía ha capturado a otro supuesto violador que presuntamente abusaba de su sobrina de 13 años de edad. Nuestra compañera Merari Borjas nos tiene los detalles. Adelante, Merari. Muy buenas tardes, televidentes de Acción BTV y compañeros en estudio. Me acompaña Edgardo Barahona, él es portavoz de la Policía Nacional, ya que este día fue capturada una segunda persona por violación a su propia sobrina. Recordemos que ayer presentábamos un caso similar, se trataba del padre que violó a la hija, hoy es el tío que viola a la sobrina. Es preocupante esta situación y que nos brinda más detalles acerca de esta casos. Así es, este es el segundo caso que se presenta a menos de 24 horas, donde la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones tiene que realizar la detención de una persona ligada al delito de violación especial. En este caso se trata de Marvin Ortiz García, de 28 años de edad, quien fue detenido la mañana de este viernes en un sector del municipio de Curarén, aquí en Francisco Morazán, a él se le responsabiliza del delito de violación especial en contra de su sobrina, una menor de 13 años de edad, a la que habría embarazado. Las indagaciones preliminares indican que la menor dio a luz hace unos seis días, y al ser requerida por los familiares para que diera la identidad del padre, ella contó lo que había sucedido, como el tío la había abusado sexualmente y la había obligado a tener actividad sexual varias veces, es lo que produjo el embarazo. Ellos interpusieron la denuncia ante la autoridad policial y esto permitió la detención de esta persona, quien ya ha sido presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicie el proceso acusatorio por el delito de violación especial. Como usted lo dice, es preocupante que este tipo de situaciones se estén presentando, pero lo importante es que las víctimas o los familiares de las personas que identifiquen este tipo de hecho delictivo o conducta delictiva, la denuncien ante la autoridad competente, en este caso a través de la línea de emergencia 911. Muchas gracias a Edgardo Barahona por este importante informe, un segundo violador capturado por la Policía Nacional. Los padres de familia tienen que estar muy atentos ante esta situación que se ha implementado en las últimas semanas y meses. Yo con este informe voy a regresar a estudios principales de Acción BTV, para cara con la noticia. Buenas tardes. Gracias, Merari Borjas, por ampliarnos más sobre esa información. Ya escuchó usted, puede denunciar al 911. Y cambiando de tema, desafortunadamente continúan los suicidos. Otra persona tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose en su vivienda. Esto en la colonia Betania de la capital. Según vecinos, el ahora obsiso respondía al nombre de Marvin. Aún no se han determinado las causas por la cual se habría quitado la vida hasta este sector. Llegó personal de medicina forense a realizar el levantamiento correspondiente. Lamentablemente se ha visto en los últimos días una ola de suicidios en el país, que expertos aseguran que es lamentable. Y continuando con nuestro guión informativo, este día un niño recibió una descarga eléctrica tras tocar un cable de alta tensión en el mercado de Olanchito, Lloro. Ahora se conoce que el infante se encuentra grave en el hospital de la misma ciudad. A continuación, más detalles. Un menor de edad ha sido electrocutado en este municipio de Olanchito, específicamente en el mercado municipal. La emergencia fue llevada hasta el hospital, doctor Aníbal Murillo Escobar. Gracias a Dios, él se encuentra fuera de peligro. Es que sucedió que un señor dejó un mono ahí que se lo cuidáramos. Entonces el mono se lo soltó y se trepó el palo. Entonces le dijimos al cipote que se trepara arriba, vamos a ver si lo podía alazar. Y lo que no percatamos es que él llevaba un machete y por cortar la rama, cortó el cable. ¿Cortó el cable? Pegó en el cable el machete, entonces fue donde se electrocutó. ¿Y él cayó de un solo al suelo? El estaba echando humo y gracias a Dios que él solo cayó abajo. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cómo es que se llama? Marvin. Marvin Zapata se llama él. ¿Él de dónde es? El de aquí de la Gran Comisión, dije que... ¿Y él trabaja? No, él es chainero. ¿Chainero? Sí, chainera Zapata. Yo lo ando auxiliando al muchacho, ¿me entiendes? Porque fue encima de mí, pues. Encima de su local. Así es. ¿Y ahora, pero ustedes rápidamente le dieron el apoyo? Le dimos el apoyo porque Puchica se lo merece, pues, porque fue accidentalmente, pues. ¿Se han manifestado los médicos estos momentos? No, que está fuera de peligro, pero hay que informarle a la familia. ¿Los familiares viven en la colonia de Gran Comisión? La familia de él, sí, pero nosotros estamos preparados para apoyarlo también. Para Acción BTV, cara a cara, con la noticia desde Olanchito Lloro, Joel Vega. Seguimos con nuestro guión de noticias. Las autoridades policiales han difundido una lista de los nombres de las bandas criminales que han desarticulado en los últimos días. Se trata de la banda de los Carrobos, los García, los Coyotes y los Pacharaca. Dichas agrupaciones ilícitas han sido completamente desmanteladas, según representantes de dicha institución. Se reportan por parte de las diferentes unidades metropolitanas y unidades departamentales la captura de varios integrantes de estructuras criminales. En ese sentido, podemos destacar que en el Progreso de Oro se desarticularon dos bandas, la de los Carrobos y la de los Pacharaca. La primera, dedicada al transporte ilícito de drogas y la segunda, al robo de furgones y mercaderías en todo el Valle de Zula. En Jutical, Pablacho, se desarticulizó la banda de los Coyotes. Esta dedicada al robo y tráfico de drogas, así como sicariatos. En Comayagua, un lugar donde han habido muchos incidentes, se les dio captura a la banda criminal Los García, las cuales prendían sobre ellas tres órdenes de captura, y estos se dedican al sicariato, al robo en toda la zona de Comayagua. Se desarticulizaron y se les dio un golpe fuerte a lo que es a la estructura de la bandilla 18, eso precisamente en la colonia de San Juan, el Paraíso, así como a tres estructuras de la Mara MS-3. Porque en Mendels nos encanta que estrenes todos los días y siempre luzcas a la moda, llevándolo mejor en calzado para caballero en todas sus marcas, a precios increíbles. Desde 299 lempiras, aprovecha y llévatelos que tú quieras, válido hasta el 31 de agosto, solo en Mendels. Hacemos un corte comercial. En breve regresamos con más. A continuación, la bolsa de empleo. Empresa de prestigio solicita a profesional de contabilidad a tiempo completo en Francisco Morazán. Los requisitos son los siguientes. Grado de licenciatura en contaduría pública, de preferencia dos años de experiencia en auditoría u otros. Disponibilidad de horario, trabajo bajo presión, disponibilidad inmediata. Empresa solicita asesor en cadenas de valor en Santa Bárbara. Requisitos profesional universitario de las áreas de economía, agronomía, agronegocios o negocios internacionales. Experiencia comprobada de por lo menos tres años en asesoría de negocios especializada a cadenas de valor. Disponibilidad inmediata. Trabajar tiempo completo, bajo presión y con autonomía. Se solicita motorista temporal en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Formación secundaria como mínimo, experiencia de dos años. Requisitos de documentación, antecedentes penales actualizados, licencia de conducir vigente y dos recomendaciones. Empresa solicita asistente bilingüe a medio tiempo en la ceiba atlántida. Ser bilingüe avanzado, mayor de 21 años. Habilidades de comunicación verbal y escrita. Adaptabilidad, trabajo en equipo, tolerancia al estrés y disponibilidad de horario. Gracias por continuar con nosotros. Una empresa internacional orientada al rubro de la hotelería busca invertir más de 20 millones de dólares en el país. A continuación, más detalles en nuestra noticia económica. Porque para ti tu celular es tu banco, descarga la nueva versión de Atlántida Móvil. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta La noticia económica Ya eso ha trascendido tanto local como internacionalmente y de hecho ya tuvimos una primera visita la semana pasada y unos empresarios muy fuertes del estado de Florida dieron un recorrido por todo el país con oportunidades de negocio y todo relacionado con la nueva ley que promueve la inversión y los incentivos para que estas inversiones vengan al país. ¿De cuánto estamos hablando de eso para invertir? Bueno, mira, ahí en turismo ahí no hay límite, ¿verdad? Ya los pequeños hoteles están hablando de construir unas mil habitaciones adicionales. Ahí estás hablando de inversiones de millones de dólares aunque son divididos en hoteles pequeños de 5 a 50 habitaciones. Pero este grupo que te hablo yo, que puedo anunciar lo que es el Hard Rock Café que se anduvieron por aquí, hay inversiones que van de 50 a 100 a 200 millones de dólares dependiendo, porque esos son complejos de resort donde no solo es el hotel sino que tienen teatro, tienen casinos, tienen actividades familiares, temas acuáticos. Entonces es un complejo muy, muy fuerte, grande, ellos están viendo si hay alguna posibilidad de adquirir alguno que ya esté funcionando o construirlo propio. Pero así como eso hemos tenido llamadas de todas partes del país, del sur, de Choluteca, de Choluteca, de Tela, Ceiba, de Copán, de Blancho, todo el mundo está interesado y esto es lo que esta ley nos permite. Hay que estar muy contentos y creemos que esto va a ser un detonante para la industria turística. Comenzando con más noticias, cientos de peligreses visitan la Sábana Santa que se encuentra actualmente en la Basílica de Suyapa. Nuestro compañero Carlos Alvarado nos presenta este informe. Adelante, Carlos. Gracias, compañeros de Acción BTD. La peligresía católica se encuentra de fiesta con la llegada de la Sábana Santa a nuestro país. Los católicos y católicas reafirman su fe hacia el Señor Jesucristo con el conocimiento histórico y científico del manto sagrado. Escuchemos a continuación al padre José Antonio Chavarría. Hay una exposición que contiene 31 paneles que van explicando un poco la historia de la Sábana, también su presencia en los evangelios, la fundamentación bíblica, luego todos los estudios científicos que se han realizado, todo eso se explica en los 31 paneles. Luego tenemos en la exposición unas fotografías anáclofas que son en tercera dimensión, que uno utiliza unos lentes 3D para poder ver la imagen tridimensional de Jesús. Luego en el recorrido siguen unos que se llaman lenticulares. Es un trabajo del doctor Peter Tsuns, que también es la imagen de Jesús en 3D que aparece en la síndone, que es uno de los descubrimientos más grandes que ha hecho el doctor, que en la síndone hay una imagen en tercera dimensión del Señor Jesús. Mientras que para los peligreses católicos conocer un poco sobre el manto sagrado significa reconocer el esfuerzo de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagó por nuestros pecados. Y ahorita que toqué la sábana, no sé, sentí algo en el corazón que no sé qué decir. Me siento bendecida. Me siento muy feliz, pues, de la felicidad que yo siento, porque ya ves de este recuerdo de lo antiguo, saber hoy en día de la sábana de nuestro Jesús, de nuestro Salvador hoy en día. Y sabemos que esto viene a acrecentar, a madurar nuestra fe, para nosotros poderla compartir con aquellas personas que están en tinieblas, que se les habla y no quieren nada. Entonces creo que aquí es un espacio abierto, sin ningún instinto de personas para que la gente venga, y eso va a ayudar bastante para esa gente que está en tinieblas, esa gente que tiene ese corazón endurecido, que no le quiere abrir el corazón a Jesús. Esto es lo que puedo informar desde la iglesia de Suyapa. Con esta información, regreso al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Carlos Alvarado. Y continuando con más información, empleados del Registro Nacional de las Personas de San Pedro Sula, se tomaron este día las instalaciones de esta institución, exigiendo al gobierno central les paguen sueldos atrasados, vacaciones y el reajuste a sus salarios. Hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Dennis, para que nos amplíe más información. Buenas tardes, compañeros. En estudio me encuentro con la licenciada Marisa Somoza, aquí en las afueras del Registro Nacional de las Personas, donde esta mañana se ha apostado todo el personal, molesto por el incumplimiento que se han dado en contra de ellos. En los portones se encuentra la bandera nacional. Esto porque ustedes están de brazos caídos. Así es. Buenas tardes. Pues la verdad es que en Asamblea Informativa, dos horas para empezar hoy, si no va a ser progresivo, si no tenemos respuesta. Hace, en septiembre del año pasado, hubo un reajuste a los salarios de los empleados públicos. A todos se los han dado, menos al personal de registro de las personas. Y eso que hemos estado, los compañeros han estado trabajando sábados y domingos, y aquí nadie, no hay cierre. Estamos en un proceso, por el llamado del Tribunal Electoral, para cedular a toda la gente, pero ya vemos de que se les olvida que nosotros tenemos un aumento que había que cumplir por parte de las autoridades, y no lo han hecho. Y en este gobierno, las cosas solo de esta forma se hacen. También aquí se encuentra con nosotros, Wendy Piñera, usted es la presidenta del sindicato de aquí de los empleados del Registro Nacional de las Personas. Ustedes prácticamente a gritos están pidiendo que se les cumplan estos derechos. Así es, que se nos honre con los compromisos que el directorio tiene para con nosotros, y conlleva esto, lo que es el reajuste del incremento salarial, que debió ser efectivo desde el mes de septiembre del 2016, y hasta la fecha no ha pasado nada. De igual forma, el pago de vacaciones de los empleados del mes de noviembre y diciembre de 2016. Ya son 11 meses los que estamos en espera para que se nos resuelva, y hasta la fecha no hay una respuesta favorable. ¿Esto se podría ampliar entonces para la próxima semana? Sí, eso es progresivo. Estamos en asambleas informativas a partir del día de hoy, y serán progresivas la próxima semana. Bueno, compañeros en el estudio, ya escucharon aquí las sugerencias que están dando los empleados del Registro Nacional de las Personas de San Pedro Sula, exigiéndose que les cancelen estos pagos atrasados. Nosotros con este informe volvemos a estudios principales. Buenas tardes. Gracias, Denis Mengíbar. Buenas tardes para usted. Y cambiando de tema, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional realizó aseguramientos de 40 hectáreas de supuesta marihuana. Conozcamos más detalle y dónde sucedió esto con nuestra compañera Merari Borjas. La escuchamos, Merari. Muy buenas tardes, compañeros de Acción BTV y a todos nuestros televidentes. A esta hora de la tarde me acompaña Santos Nolasco, portavoz de Pucina, porque en las últimas horas las importantes operativos han asegurado bastantes hectáreas de marihuana en una zona de este país, pero si usted nos brinda los detalles, que sea usted mejor. Bien, sí, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Pucina tiene como estrategia en la parte del combate al narcotráfico la identificación y destrucción de centros de producción de marihuana. En las últimas horas sí fue asegurada una plantación de marihuana de más o menos unas 40 manzanas, esto en Zamora, departamento de Colón. Ahí hay seguridad estricta y ya este caso fue puesto a la orden de un juez con jurisdicción nacional y actualmente está ya conociendo el caso así que va a ser destruida en las próximas horas. Importante hacer ver también que ahí fueron detenidas dos personas, un mayor de edad y un menor de edad, están siendo investigados a ver qué relación tienen con esta plantación. Una de las situaciones que está generando violencia y está generando homicidio a nivel nacional es precisamente el tráfico de marihuana, el narcomenudeo. Ya solo en este año se han asegurado un total de 84 manzanas de marihuana, de las cuales 20 ya fueron destruidas, 20 que están en el departamento de Lancho van a ser destruidas en las próximas horas y estas últimas 40 que fueron aseguradas pues también van a ser destruidas tal como lo establecen los procedimientos de ley. ¿Usted continúa luchando contra este ilícito que se ha vuelto tan común en nuestro país? Hay bastantes factores que generan violencia en el país como ser el tráfico de personas, la asociación ilícita, la degradación social que yo le llamo y este caso muy particular del tráfico de drogas. Así que nuestra responsabilidad es continuar con ese combate fuerte a esta amenaza de la población hondureña, pero aquí también necesitamos el apoyo permanente de lo que es la sociedad en todo su conjunto. Muchas gracias a Santo Nolasco, el coronel de Fusina que nos ha brindado importante información acerca de 40 hectáreas de marihuana que fueron aseguradas en el departamento de Colón. Yo con este informe regreso a estudios principales de Acción BTV para cara con la noticia. Los precios de la canasta básica para este fin de semana y para ello vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Carlos Alvarado para que nos amplíe un poco más de esta información. Buenas tardes compañeros de Acción BTV, me acompaña Julián Banegas de la Feria del Agricultor y el Artesano. ¿Hay alguna variación en los precios de los productos de la canasta básica para esta semana? No, esta semana es importante que se siguen manteniendo los precios básicos, de la canasta básica, digamos que las carnes rojas que son los productos que han habido problemas porque las carnes rojas en canal han estado subiendo, pues nosotros seguimos manteniendo al frente de 63 lempiras, el tajo de red, los cortes especiales como el lomo, el pilete, el tajo negro de 64 lempiras y la costilla de 53 lempiras. Igual que las carnes rojas de cerdo se mantienen a 52 lempiras tanto el tajo como la chuleta y la costilla y la libra de carne de pollo que se mantiene a 22 lempiras. Igual que los derivados de leche que es otro de los productos que ha estado solicitando incremento los compañeros de 2 lempiras debido a que se le ha autorizado a los ganaderos una lempira de incremento al litro de leche y para hacer una libra de queso se necesitan 3 litros de leche significaría que había que subir 3 lempiras pero hasta ahorita se está absorbiendo esperamos que esta semana todavía se pueda mantener los precios a 42 lempiras el queso ceniceco el queso fresco de 32 lempiras el queso de 34 lempiras la mantequilla escurrida de 32 el queso con chile de 36 lempiras y el queso de 22 lempiras entre los otros productos básicos pues seguimos manteniendo que se siguen manteniendo el caso del repollo que se mantiene aquí en la lempiras la unidad grande la yuca de 7 lempiras la zanahoria de 10 lempiras de las libras la cebolla blanca de 10 lempiras de las libras tenemos que el chile se mantiene de 5 lempiras y así una gran variedad de productos que ponemos cada fin de semana pues esta semana el consumidor puede hacer su mismo presupuesto de la semana entera van a haber rebajas en los precios de los tomates si esta semana ya tenemos previsto de que por lo menos la libra de tomate se va a bajar de 15 a 12 lempiras que ya es un buen alivio para el consumidor los productos que se estaban manteniendo con un precio alto andaba la semana antepasada con 17 lempiras la semana pasada con 15 y ya esta semana que va a salir con 12 lempiras la libra de tomate manzana muchísimas gracias don Julián Banegas de la Feria del Agricultor dándonos los detalles sobre los precios de los productos de la canasta básica con esta información regreso con ustedes al estudio buenas tardes gracias a Carlos Alvarado por ese informe desde la Feria del Agricultor y el Artesano hay noticias positivas en este tema porque hay precios estables en este mercado hay una rebaja también que está programada para la libra de tomate según lo manifestaba representante de dicha feria en este caso del Agricultor y el Artesano y es importante destacar los precios estables debido a que cuando hay encarecimiento muchos hondureños sufren un golpe grande en sus bolsillos vamos a continuar con más información vecinos de la colonia Juan Orlando Hernández de San Pedro Sula piden a las autoridades municipales la pronta reparación de calles ya que están en pésimo estado y muchas sirven de creadero de San Cudo así es compañeros en estudio buenas tardes me encuentro en la colonia Juan Orlando Hernández me encuentro con el presidente de estos pobladores que a gritos están exigiendo la pronta reparación de calles y pasajes de esta colonia ya que no soportan ellos pues tanto creadero de San Cudo prácticamente con aguas acumuladas Luis ustedes han hecho el esfuerzo propio de cada uno de los habitantes quienes han colaborado para poder reparar algunas calles así es la población ha estado colaborando para que reparemos pero sabemos de que las calles de esta colonia son bastante grandes casi el patrón en una calle está casi 8 horas para repararla hace poco reparamos tres pasajes reparamos dos calles principales y seguimos viendo como la manera de reparar porque estamos viendo que el caeo de San Cudo en esos charcos lagunas que se hacen creo que es muy higiénico para que muchos niños vayan a padecer el problema que las autoridades tanto de salud como de la misma municipalidad se hacen de la vista gorda bueno sabemos de aquí en esta colonia no ha entrado nada como quien dice venir a funigar como dice no ha habido ninguna proyección del estado ninguna proyección de la parte de la municipalidad para preocuparse por esta gente esta gente está aquí por una necesidad y por una necesidad ellos han estado cumpliendo el desarrollo de todos sus proyectos también como lo tanto ha entrado hace poquito energía Honduras también ha visto como vamos avanzando bastante en los proyectos que ellos sabemos que no tienen un presupuesto nosotros estamos poniendo casi todo el presupuesto para que ellos prácticamente tomen pero ojalá que cuando ellos tomen esta energía pues la tomen de serio y estos pobladores puedan estar ya pagando energía tenemos una problemática con el agua que creo que esta semana vamos a tener que cumplir y ver como volverlos a atacar otra vez como muchos pobladores no tienen agua unos sí otros no yo creo que ese mal lo vamos a tener que estar arreglando en esta semana que viene porque también estamos con el instituto de la propiedad porque prácticamente estamos viendo que el instituto de la propiedad está avanzando y también tenemos gracias a Dios que el presidente el propio presidente Juan Orlando Hernández ha solicitado aquí dos terrenos para que se le dieran a una gente humilde pobre y ya las dos casas de vivienda ya están hechas también y damos gracias a él porque él ha visto también y yo creo que él sí sabe lo que es la actuación de esta colonia bueno compañeros en estudio lo han escuchado el presidente de esta comunidad esta colonia Juan Orlando Hernández son muchas las necesidades que ellos presentan nosotros con este informe volvemos hasta la capital de la república buenas tardes gracias Dennis Mengiber y el cuerpo de bomberos se declara listo para atender emergencias por temporada ciclónica que se avecina y que podría afectar el territorio hondureño es un pronóstico que viene a través de Senado y donde se manifiesta de que dentro de lo que fue el inicio de la temporada ciclónica y aún con todas las vaguadas que nos han llegado a nuestro territorio nacional pues se ha pronosticado esto es un pronóstico esto es una manera como de prevenir que se pueda acontecer a través de un fenómeno natural y sobre todo estos que nos generan una amenaza a lo que son las islas de la bahía a lo que es el litoral atlántico que es donde son las zonas más afectadas cuando tenemos este tipo de fenómenos cuando se convierten en tormentas tropicales en depresiones en esa medida pues la esperanza es en Dios de que no ocurra esto de que no vayamos a tener ese fenómeno realmente en el territorio nacional los bomberos a nivel nacional y con instrucciones de M. General Silva pues están totalmente preparados para atender cualquier llamado del 911 durante las 24 horas continuas y en esa medida pues quiero decirle que el cuerpo de bomberos pues su recurso humano y logístico está presto para cualquier situación que se pueda presentar con esta amenaza que tenemos dentro del territorio nacional como fenómeno natural natural efectivamente estamos prestos como usted puede ver parte del recurso humano que tenemos que tiene una capacidad física de respuesta está preparado técnicamente para para poder salvaguardar la vida humana y proteger aquellos bienes públicos y privados que sean necesarios es momento de presentarle el resumen nocturno correspondiente a la capital diferentes operativos se llevaron a cabo en Tegucigalpa y Comayagüela con el fin de detener a personas que se dedican a los actos delectivos en la capital la dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria a nivel de las cuatro unidades metropolitanas de Tegucigalpa se han reportado tres detenidos por diferentes delitos y también se ha reportado un detenido por orden de captura de desobediencia inscrito en la UMEC metropolitana número cuatro lo que es se han realizado constantes operaciones como ser saturaciones operativos registro de vehículos en lo cual se logró la detención de un infraganti de una persona que se detuvo por el delito de robo hacia una persona así es mediante constantes saturaciones y operativos estamos al día con cada uno de los reportes que se hacen es de así mismo el día de hoy se logró la recuperación de una motocicleta con reporte de robo en lo que es en el sector de la UMEC 2 barrio Belén cabe mencionar que las operaciones se llevaron a cabo en conjunto con la policía militar fuerzas armadas y policía de investigación las imágenes de Arwin Maradiaga les informó Dioniquito para Acción BTV cara a cara con la noticia muy buenos días en Empresa Energía Honduras seguimos trabajando con Esmero cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente con el enfoque de una atención personalizada nuestras cuadrillas en todo el país día a día al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica reportes y orientación marque usted gratis desde el celular 118 o al 2276 4370 síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter estar en Energía Honduras trabajamos para ti hacemos un corte comercial ya regresamos con más no nos cambien cuerpo de bomberos continúa atendiendo entre 10 a 15 accidentes de motocicletas a diario seguimos informando el cuerpo de bomberos continúa atendiendo entre 10 a 15 accidentes de motocicletas a diario prácticamente siempre estamos atendiendo todo accidente vehicular en cual va incluido bastantes motocicletas que son de desplazamiento rápido a veces por descuido de ellos que se están atravesando de un lado a otro a veces el conductor no se fija y se ocasiona este tipo de incidencia hemos tenido también el caso que a veces van con exceso de pasajeros que van con con tres o cuatro hasta niños van ahí y han ocasionado que han salido lesionados ciertas ocasiones que han salido personas ya fallecidas en este tipo de incidencia lo que estamos recomendando más sobre todo es la prudencia que manejen lo más despacio posible más sobre todo en temporadas de lluvia que el pavimento está más mojado y el frenazo de un vehículo o una moto es más más largo prácticamente y esto podemos evitar con manejando prudentemente podemos evitar un accidente mejor seamos pacientes en una cola tanto vehículos como motocicletas ya que al ser pacientes no vamos a ser un paciente más en hospitales bueno a la información en el sector del chamelecón se desarrollará el festival folclórico y de bandas de guerra donde los jóvenes talentos demostrarán sus destrezas con sus instrumentos musicales hacemos un contacto en vivo hasta la ciudad de San Pedro Sula con nuestro compañero David Benjibar para que nos amplíe un poco más de esta información hoy me encuentro con el licenciado Arnoldo Arias él es el presidente de FECAP ellos están trabajando fuertemente en pro del mejoramiento de cada uno de los festivales que se da cada fin de semana de lo que son los concursos de banda profesor esto no solo es de banda sino que también folclor aquí lo que se busca es mantener a las familias entretenidas sanamente muy buenos días es un placer saludarle Benjibar gracias por estar acá en chamelecón verdad en este lugar que mucha gente pues dice que es de miedo pero aquí todo es tranquilidad por supuesto como presidente de la nación les manifiesto que tenemos un calendario de actividades de todos los domingos de competencias de bandas de guerra y en esta ocasión de este domingo pues le corresponde al Instituto Evangelico Superación tener esa competencia con alrededor de unas 30 bandas y claro ¿cuál es el objetivo principal? bueno presentar el arte la cultura el talento de los jóvenes y por supuesto que se mantengan ocupados verdad porque vale la pena que en estos aprendizajes ellos estén en sus instituciones ocupados y pensando más en ese arte que en otras cosas que son negativas para una sociedad ¿habrán muchos premios? por supuesto tenemos tres categorías categoría B la categoría A y la categoría Premier cada categoría se premiará con cinco trofeos para ser efectivo verdad a cada una de las categorías y también vamos a tener al Rómulo Marching Band de Progreso vamos a tener al Centro de Señora Milenio de Choloma a los Lions del lado de Choloma también que es por la residencial Los Castaños por ahí están estos muchachos y por supuesto los Loro Latin Band del Evangelico Superación más unas treinta bandas de guerra Chamelecón está invitado verdad para que el día domingo desde las nueve de la mañana estén con nosotros pues en este evento espectacular de lo que es el concurso de bandas de guerra de la organización FECAP muchas gracias licenciado Arnoldo Arias Banegas ya la invitación está hecha para este domingo tempranas horas de la mañana con estos concursos de bandas que se van a estar dando en este sector de Chamelecón compañeros nosotros con este informe volvemos a estudios principales buenas tardes cambiando de tema bomberos construirán una estación en el sector de Latillo para atender emergencias e incendios hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Luis Durón para que nos explique más sobre esto adelante Luis así es gracias compañeros estudios importante donación que ha hecho una empresa para lo que es el cuerpo de bomberos ya que van a establecer una unidad móvil en el Latillo y esto pues así dar una respuesta rápida cuando haya lo que son incendios en esta zona me encuentro con don Jaime Omar Silva que es el comandante del cuerpo de bomberos don Omar realmente esto viene a a ustedes ayudarnos porque va a haber una pronta respuesta al momento de algún siniestro lo que es la zona de Latillo y el Picacho si es correcto la verdad que nosotros nos sentimos ya apoyados fortalecidos porque si estábamos preocupados en el sector donde necesitábamos una unidad contra incendios cerca una estación de bomberos la cual con este convenio que venimos a firmar con el grupo Mirense Soto pues venimos a a fortalecer donde ellos en primer lugar van a a reconstruir a remodelar una estación de bomberos que estamos haciendo en en Latillo y luego también nos están donando cinco mil barras para un proyecto nuevo donde nosotros podamos construir una estación de bomberos digamos en un futuro un proyecto a cinco o diez años pero la realidad que la estación en Latillo donde ya tenemos el predio la va a reconstruir el grupo Mirense Soto en su totalidad para nosotros poder tener una unidad contra incendios de desplazamiento rápido así como una un tanque cisterna y el personal capacitado a la hora que tengamos un incendio forestal en ese sector y cualquier otra emergencia que se nos dé en todo ese sector Esta zona siempre ha sido conflictiva y a ustedes les cuesta llegar mucho a este lugar Es correcto esa es la fortaleza que vamos a tener con este estación de bomberos que en el lugar en situ ya vamos a tener el equipo adecuado el personal adecuado porque como usted lo ha mencionado trasladar un equipo desde aquí hasta ese sector la parte alta de Latillo pues nos conlleva un tiempo el tráfico la distancia la altura los carros nuestros son carros grandes y que no tienen alta velocidad cuando van subiendo este tipo de cuestas y bueno esto nos va a fortalecer porque vamos a estar cerca a la hora que tengamos un incendio en ese sector Gracias Comandante Jaime Omar Silva del Cuerpo de Bombero ya han escuchado ustedes esto fortalece lo que es el Cuerpo de Bombero cuando le toque combatir un incendio en la zona de Latillo y el Picacho con esto retorno nuevamente al estudio Hasta aquí las informaciones Gracias por su fiel sintonía Nos esperamos en nuestra edición estelar Pase feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!